Música Bien, el día de hoy el Ministerio Público presentó medidas de coerción en contra del imputado Carlos Ramírez Ortega, alias Carlito Ia, donde le fue impuesta al imputado la medida contemplada en el número 1, 3 y 4, es decir, visita, garantía y cuidado y vigilancia. No obstante, el Ministerio Público el día de hoy solicitó la prisión preventiva en contra del mismo, pero la víctima presentó un desistimiento y por esto la juez se basó en el desistimiento presentado por la víctima para imponer la medida que le expresaba. En el día de hoy ocurrió lo que tenía que ocurrir, la juez decidió imponerle medidas de coerción, nosotros entendemos que no procedía porque de lo que se le acusa en esta ocasión es de haber herido a un joven y una herida que no causó lesión permanente, lo que significa que es una acción pública en instancia privada y como la víctima habían desistido, entonces no debieron solicitarle medidas. Aún así la juez entendió que debía imponerle una medida, pero le impuso medidas diferentes a la prisión. Puso una garantía económica de 30 mil pesos, apuesta al cuidado y vigilancia de su abogado, el licenciado Vicente Faña y además la visita a una abeja al mejor de la Fiscalía.